Hola, ¿qué tal? Estamos a mitad de semana, día miércoles, ya el cuerpo totalmente acondicionado, así que el día de hoy le subiremos la intensidad. ¡Empecemos! Muy bien, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio donde utilizamos todo el cuerpo y fortalecemos los brazos, que es un burpee con planchas. De esta forma. Apoyamos los brazos, estiramos los pies, regresamos, me levanto. Uno, nuevamente abajo, bajo la cadera, estiro los pies, cuerpo derecho, regreso y me paro. En la tercera hago lo mismo, estiro los pies, una flexión y me levanto. Como es un ejercicio algo básico, podemos hacerlo más rápido, de esta forma. Uno, dos, tres. Este ejercicio lo podemos hacer de la misma forma, tres series, de 12 a 15 repeticiones. Un buen trabajo para los brazos y para todo el cuerpo. Este segundo ejercicio es para trabajar los tríceps, de esta forma. Nos ponemos en esta posición, levantamos la cadera y la punta de los pies y vamos a flexionar los brazos todo lo que podamos, hasta abajo y hasta arriba. Repito cuatro veces. Una, dos, tres, cuatro. Y luego giro por adelante y hago una sola plancha y nuevamente regreso a la posición. Para que no se carguen mucho los tríceps. Nuevamente, uno, dos, tres, cuatro. Y para el otro lado, para trabajar ambos lados, nuevamente una plancha y regreso a la posición. Y vuelvo a repetir. Uno, dos, tres, cuatro. Y giro y nuevamente hago la plancha. Cada vez que regrese al medio, es una vez. Podemos hacer cinco repeticiones en tres series. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les hayan gustado los ejercicios. No se olvide de practicar todos los días para no perder esa constancia que viene adquiriendo.